Aplausos 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 Y la mujer No solo era bella como tú sino que además como tú tenía otras cualidades Era tiradosa, recatada buena, ingeniosa Fabio Sí, muy joven Tenía muchos pretendientes ricos, pobres solteros, casados viudos de todo pero ni uno pudo presumir de haber triunfado una noche con ella no rechazaba absolutamente a todo ahí en Córdoba nadie entendía por qué tanta resistencia tampoco entendían por qué una mujer podía ser feliz sin un hombre pero bueno, la copa es que encontrar una sensación muy lógica a todo lo que le pasaba es que había vendido el alma al diablo y claro eso explicaba todo un grupo por misterio su vida alejada de la sociedad sus bienes y sus riquezas que nadie sabía de dónde los había obtenido su casa, más que una casa parecía un palacio donde obras de arte ojo de este mundo vamos a disfrutar a ella acudían los esposos que estaban filosos las mujeres despechadas los enamorados y todos obtenían o un consejo o les daba consuelo que no es poco o les despechaba un misterio con gran clarividencia que también había claro los pobres y los necesitados y ella quedaba benevolente con ellos les daba ánimos y compartía sus bienes por tanto fue así que incluso hoy día en México si alguien te pide algo que es muy complicado de decir de hacer o cualquier cosa le puedes decir pero tú quién te crees que soy yo la mulata de Córdoba con mucho poder en el pueblo pero claro vivía tan aislada que todo eso despertaba rumores y los mismos que decían que había vendido el alma al diablo empezaron a decir que era una bruja se ve que no tenían muy claro lo que había hecho para ser como es y bueno esa reputación en aquella época no se podía mantener durante mucho tiempo en el anonimato y vino nuestra querida Inquisición y la tomó la puso con un carro en una jaula y la llevó a la ciudad de México ella iba con sus ropas de seda con una aureola imperturbable con una dulce serenidad parecía que la cosa no iba con ella y por tanto el populace insensible le resultaba ¡ZORRA! guarras cubo bruja te vamos a quemar la cuestión es que empezó el proceso contra ella fue un proceso largo menos una parte la de confiscarle los bienes esa fue muy rápida bueno hubo una sentencia y una revisión del caso y la mulata fue condenada a ser ejecutada junto con otros hechiceros y otros herejes que curiosamente también les habían confiscado los bienes en la plaza del pueblo ya habían instalado la madera para quemarlos y la pida y la mulata de Córdoba no quiso decepcionar en el último día a quienes creían que era bruja bajó el carcelero con el desayuno ahí estaba la mulata con su vestido de seda sus joyas y había dibujado un barco en la pared un barco con las velas hinchadas le preguntó oye carcelero ¿qué le hace falta a ese barco para ser perfecto? y el carcelero y le comenta el desayuno ¿eh? al barco a ti sí que te falta mucho para ser perfecta bruja en lo que respecta al barco pues está muy bien dibujado solo le hace falta que navegue y la mulata lo que le dijo es pues eso es lo que va a hacer se subió a las faldas dio un saltito y se subió en el barco y el barco empezó a irse mientras la mulata en el barco en el pañuelo blanco al fin de la gente que se había quedado mudo y con esta cara y así fue como la mulata de Córdoba escapó a su destino gracias 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 gracias